¡Namasté, seres divinos! Bienvenidos a Canal Paro Medio, mi nombre es Macarena. Muy bien, amores de mi corazón, espero que se encuentren bien y si no se encuentran bien, pues vamos a hacer algo, vamos a ocuparnos, nos vamos a ocupar de buscar la forma o las herramientas necesarias para que te sientas mejor. Me estaba olvidando de la pulsera de Clara. Un segundo, vamos a colocar la pulsera de Clara del Oriente, que es la gitana que me asiste en el tarot, ¿sí? A quien le guste la pulsera bien y a quien no le guste, pues también está perfecto, puede seguir, seguir su camino y no hay ningún problema. ¿Va campana? Para los nuevos, les cuento que la campana es una energía de alta frecuencia, que lo que hace es básicamente limpiar la energía del lugar y enviarte a ti una energía, una frecuencia, una vibración que te active, que te sane, que te ayude, que te incentive, que te motive, ¿sí? Tiene muchas cualidades la energía de la campana. Cuento esto para los nuevos, ¿sí? Vamos a buscar. Energía para mi ser divino, por favor, para el día de hoy. Energía, vamos a trabajar su autoconocimiento, tanto físico, espiritual, amoroso, romántico, depende de cada lectura, sí, depende de cada video, depende de cada día. Las mensajes aquí son completamente espontáneos e inesperados, ¿eh? Me encanta esta carta, ¿no? Como primera energía para ti, celebración. Ustedes saben que cuando yo trabajo con el Oshosen de entrada estoy buscando, ¡ay, qué bonito! Estás fluyendo en una gran alegría en este momento y si no lo estás haciendo ser divino, vas camino a eso. Pero creo que sí, lo estás, o sea, estás observando la vida desde otro lugar, desde otra actitud. Es como que afrontas la vida y eso hace la diferencia, ¿no? Es muy claro, ¿no? Donde pones tu atención, pones tu energía. En este momento, de este lugar, esto es más bien de los días pasados, los meses pasados. Vamos a seguir mirando. Esto fue tu primera energía. Curiosidad, ¡ay, la torre, ser divino! ¡Wow! Esto sí que no me la esperaba, me la esperaba, ¿eh? Opa, 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 opa. La celebración viene en pos de una gran decisión. ¿Te acuerdas que te dije que en donde pones tu energía pones tu atención? Pues hay algo aquí, ya voy a preguntar, pero no me pierdo un instante. Hay algo aquí que tuvo que derrumbarse para poder que tu actitud frente a la vida, no es como que tu actitud ante la injusticia o algo así, celebraras. Es como que vas a celebrar o celebraste. Estoy hablando del pasado aquí. Por favor, presente. La voy a investigar lo de la torre, ¿eh? La torre, una proyección y un nueve de... ¡Buah! 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 Hay algo que te mantenía o que te mantiene aún en un estado de incertidumbre, completamente incertidumbre, ¿sí? Veníamos bien con la celebración, ¿sí? Veníamos bien. Es como que conociste algo o hiciste algo en tu alma, en tu espíritu, en tu conocimiento, en pos de tu vida, ¿sí? Tu energía cambió, tu forma de pensar cambió, tú activaste energías bonitas a través de un dolor. Yo no te voy a mentir. Esto se produjo a través de una gran desilusión y de un gran dolor. Pero te levantaste. Y hoy por hoy estás proyectándote, muchos de ustedes, en una pareja, pero lamentablemente eso te tiene agotada. No te puedo mentir, Jardivino. Tú sabes que yo no te voy a impulsar los oídos. Podría decirte otras cosas súper positivas. Podría. Pero no hago eso. Yo te busco soluciones. Aquí tú estás agotado o agotada de proyectar cosas, celebrar, intentar, recapitular, reivindicar y que la cuestión siempre te mantiene, mira, aislamiento, la tristeza, siempre te mantiene en esa agonía. Generalmente cuando yo saco y pregunto sobre cómo está tu espíritu, cómo está tu alma, que eso es lo que únicamente sabes tú, si es un secreto para todos los demás, tu alma es solamente tú, la conoces e incluso hay personas que ni siquiera conocen su propia alma. ¿Qué es el alma? ¿Qué es el espíritu? Es tu esencia. Tu esencia en este momento estás tratando quizá, solamente quizá, estás tratando de aparentar que estás bien, pero estás quebrada por viento, estás roto o rota por dentro, Jardivino. Futuro para mi Jardivino, por favor, ya vamos a trabajar sobre eso. Tranquilo, tranquila. Aquí vi, vi esta carta, se me dio vuelta y la tomé. ¿Ves? ¿Ves cómo te digo? Que todo tiene su vuelta en la vida. Vas a renacer con ese 10 de espada, vas a salir de una circunstancia dolorosa, vas a enfrentarla como un león, con mucho valor, con mucha valentía y vas a salir a flote. Y por supuesto que vas a salir siendo un espíritu mucho más elevado en conciencia y en conocimiento que en sabiduría. Y más que nada en coraje, sí, es como que vas a tomar coraje en la vida y a mí esas circunstancias, a mí me encantan. ¿Qué quiere que te diga ser divino? Yo prefiero una vida así tumultuosa, bastante idas y bajas, pero que te lleva a tomar decisiones y que una vida que todo esté perfecto y que todo parece que no pasa nada. No. Aquí tú estás tomando un coraje, vas a tomar un coraje que todavía no. Y si vas a terminar, porque es un 10 de espada, vas a terminar con un dolor que sí te viene agotando las energías hace mucho tiempo. No te voy a decir que no, porque sí. Vamos a investigar ahora qué quiere decir esta torre en el amor. Vamos a hablar de amor ahora, sí. Me encanta porque me dicen el mago. Vamos a ver. Verificame la torre, por favor. La torre. Vamos a investigar cómo te puedo ayudar yo, sí. La torre. No se olviden de suscribirse al canal, por favor, también a mi Instagram y a mi otro canal. Saben que ustedes... Ay, amo esta carta, me encanta el carro. El carro. O sea, es como que dije yo, la torre es como el impulso que te obliga a la vida, porque la torre no es una decisión propia, la torre te va a llevar al avance, te va a llevar lento, porque en este tarot estamos hablando de un caracol. Es lento, sí, es lento, porque es algo doloroso, quizás. Es lento, pero es un avance. Y a eso es lo que hay que celebrar. Hay que celebrar el avance del carro, el avance hacia la conquista, una vida mejor, hacia un amor más bonito, hacia un trabajo más beneficioso para ti. Sea lo que sea que estás manifestando. La cuestión es que llega el carro y llega ese potencial muy hermoso. Me encantó esa contestación de la torre. Ya te lo había dicho, pero me confirma, ¿no? Felicítame el 9, el agotamiento del presente. Vamos a ver cómo vas a salir de ese agotamiento. Reina de espadas. Madre mía, se adivinó, ¿eh? Ya te... Una más, por favor. Una más. Verificame la carta de la fuerza. Y haz de pentáculo. Bien. La reina de espadas. Quiero que observes. Es una mujer que está observando a lo lejos, ¿sí? Está montada en un globo. Está por encima de los demás. La reina de espadas es una dura rival, ¿sí? Si tienes una reina de espada como obstáculo, si tienes a alguien... Porque aparece aquí... Puedes ser tú, pero me da la sensación que es otra persona, ¿sí? La tienes... Esa reina de espadas te agota. Te explico. Te cuento cómo es. La reina de espadas es una dura rival, ¿sí? ¿Por qué? Porque la reina de espadas es una persona que no muestra sus emociones, no se hace vulnerable, no se permite, ¿sí? No se doblega, no doblega su poder. Y el problema es que esta persona reacciona mal ante cualquier persona que la quiera superar intelectualmente, ¿sí? Puede ser alguien de tu familia, puede ser tu pareja. Aquí hay una circunstancia. Yo pregunté qué es lo que te agota. Te agota una persona que es una reina de espada, que es como un obstáculo, ¿sí? Y ahí tienes un problema importante. No te lo voy a decir. Esta lectura está buena, está interesante, porque te hace pensar los obstáculos que tienes para reaccionar, ¿sí? Para saber con quién estás lidiando. Esta reina de espadas es una energía de una persona que siempre cree o piensa que lo que dice es su verdad. La reina de espadas es intransigente, ¿sí? No se doblega, oculta sentimientos. A ver, no se rinde esta reina de espadas. Esta reina de espadas tiene una gran capacidad de comunicación, muy ingeniosa, muy inteligente, muy distante. Ahora, ¿cómo se soluciona esa energía? Hablando se entiende la gente, ser divino. Tengo el haz de pentáculo. Tengo el haz de pentáculo y el valor. Mira la sincronicidad de las cuestiones, como que la plantita sale y va creciendo aún en el obstáculo. ¿Y con qué? Con paciencia, con valentía. El haz de pentáculo para mí es una de las cartas más bonitas, ¿sí? Porque del tarot, en cuanto a los arcanos menores, porque habla de un comienzo exitoso. Yo ya te lo había dicho con tus cartas de los Yosén. Hay un nuevo recomenzar, una nueva batalla para pelearla. Pero, ¿qué pasa? Esta batalla tiene miel, no vinagre. Esta batalla está cubierta de miel, de oro y de miel. ¿Sí? Si estás peleando con una relación de pareja que es un rey de espada, una reina de espada, esa relación se mejora, se reactiva. O no, va a depender de cada persona, ¿eh? Este rey de espada que te tiene agotado o agotada es un duro rival. No demuestra absolutamente nada. Es casi que inaccesible. Yo, el consejo que te daría es que... Esta persona como que no tiene tonos grises, ¿sí? Para esta persona es así o es así. No hay tonos grises. En su beneficio voy a decir que es muy elegante en cuanto... Muy sensato, muy sensata. Tiene una gran belleza de corazón, pero bastante oculto. Bueno, el tema acá que es como tu problema, ¿no? Rey de copas, sí. Acá hay un gran amor. Rey de copas y reina de copas. Madre mía. Aquí tienes. ¿Ves cómo esta reina de copas tiene el corazón ahí como tomando el corazón? Yo te dije que aquí había un corazón roto. Y sí. Ahora, es reina y rey de copas. Ustedes, yo estoy hablando en pareja, tú lo aplicas a tu vida, ¿sí? Puede ser un jefe, un padre, un hermano. La cuestión que te quiero decir aquí es que ambas personas tienen sentimientos. A pesar de que tú veas que esta reina de copas, reina de espada, perdón, es un obstáculo en tu camino. Pero hay amor aquí. Hay una esencia de un amor bonito y de un amor de reina de copas y de rey de copas. Te voy a decir, por ejemplo, que a pesar de que esta persona oculta, es increíble, ¿no? Es increíble cómo las personas a veces tienen miedo a vivir sus emociones, ¿sí? Las trancan. Clarifican esta, ¿qué es esto de reina y rey de copas? Nuevamente, la fuerza. La fuerza. Y reina de bastos. Ok. Muy bien. La cuestión es la siguiente. La reina de bastos es una energía de fuego, de pasión, ¿sí? Y la carta de la fuerza es el orgullo, en este caso, ¿sí? Es esta misma carta. Es la carta del valor, del coraje. Que yo te dije que tú ibas a sacar coraje de donde no supieras y que ibas a enfrentar lo que tendrías que enfrentar. Luego hablamos del obstáculo, que es esta reina o rey de espadas. Y luego yo pregunto, ¿cómo solucionar esta pareja? Que hay una pareja, una persona que se quiere. Pueden ser hermanos, madre, padres. Hay alguien que se quiere aquí, pero que está con una relación bastante difícil ahí, ¿sí? Aquí el problema es el orgullo y la falta de decisiones, ¿sí? Y la falta de decisiones son lo que está afectando esta relación. Bien. Ahora, llega el fin del drama. Si se acaban las injusticias, todo aquello que te hizo llorar del tres de espadas que salió bajo el mazo, todo eso se termina, ¿sí? Llega el fin de ese melodrama. Sí, exactamente. Tendrás una sonrisa, ser divino, que no se te va a borrar de la cara. Y tú me vas a decir, pero Maca, con todo eso negativo que me dijiste, me da ganas de salir volando y disparando. Pues no, porque hay cosas que uno tiene que vivir para aprender o para entender o para valorar lo que se tiene, ¿sí? Para valorar lo que se tiene o lo que se va a tener. Tú tienes un quiebre de mente y una finalización de un diez de espada con mucho coraje. Mira lo que tienes abajo del mazo. El diez de copas. Si estás esperando una pareja que está soltero o soltera, llega el momento de ese vínculo, de esa relación. Que son personas distintas, sí. Quiero que veas que son totalmente personas distintas, pero que en su diferencia, están unidos en su diferencia. Están unidos en su diferencia y hay un matrimonio, hay una relación de compromiso, el 11-11, relaciones de almas gemelas, almas afines, que son diferentes, sí son, muy, muy diferentes, pero se complementan. Guau, ser divino. ¿Qué te digo ahora, eh? ¿Con qué la seguimos? Estoy mirando las cuestiones de las preguntas. Las voy a sacar y las voy a tener, no sé, de alguna manera, porque son preguntas que saqué de un... Tengo muchas, ¿sí? Soy muy de leer mucho. Tengo muchas preguntas que las saqué para hacerlas en el canal, para ustedes como herramientas, ¿sí? Voy a buscar alguna que te sirva a ti en el contexto de tu lectura. Acá dice, ¿de qué dependencia necesitas liberarte? ¿Te expresas o te ocultas? ¿Y por qué te ocultas? Vamos a preguntar esto, ¿por qué este rey de espada o reina de espadas oculta sus sentimientos? Sí, vamos a preguntar por qué oculta o por qué no se expresa. ¿Por qué es tan rígido o por qué es tan silencioso o por qué es tan... Están sin tonos grises, ¿sí? Están intransigentes. Están bravas. Muy difícil. Voy a volver a mezclar. ¿Por qué esta persona se oculta? Estoy preguntando en el romance, ¿sí? ¿Por qué este rey o reina de espadas se oculta? ¿Por qué oculta sus sentimientos? Generalmente es por orgullo, pero vamos a preguntar. Vamos a preguntar porque me gustó. ¿Por qué oculta sus sentimientos? ¿O por qué es tan intransigente? Clarifícame el rey de espadas en cuanto al romance. En cuanto al romance, ¿eh? El emperador. Ay, perdí, ¿no? El emperador es la energía que más oculta, ¿sí? Mira qué bigote que tiene. Tiene un castillo en la mente. El emperador... Lo que pasa es que el emperador es el que... No sé ni cómo explicarte. Yo pregunté por qué oculta. Oculta... Muchas veces el emperador oculta porque piensa. Mira lo que te voy a decir. Piensa que es la forma de amar. Piensa que es la forma correcta de defender el amor que tiene. Piensa que el emperador es como que se autocastiga a sí mismo o a sí misma para que todo funcione de la manera que esta persona piensa que tiene que funcionar. No quiere decir que sea la correcta. Sale la luna abajo, ¿sí? La luna habla de todo aquello que está oculto. Esta persona oculta un gran amor. Oculta una gran necesidad de cuidar a alguien, ¿sí? O un gran amor, ¿sí? Pero oculta. Lo tiene oculto. Madre mía. Y lo oculta porque piensa que es la mejor forma que tiene en este momento de enfrentar sus sentimientos. O sea, no es que lo hace por mal. El emperador es súper protector. Es el padre de los padres, el rey de los reyes, ¿me entiendes? Pero oculta el amor que tiene y las intenciones que tiene. Está ocultando. Y no hay manera de no decir eso porque tengo la luna. Vamos a preguntar qué es lo que va a pasar con este emperador. Este emperador, rey de espada, rey de... Ese emperador que quiere un amor, que tiene un 10 de copas ahí, que es tan diferente. Puede ser para algunos que se trate de circunstancias de estatus sociales diferentes o de edades diferentes o de personas que están distantes, ¿sí? Y que eso hace que la cuestión de tomar decisiones sea tan complicada. Sí, reina de oro. Aquí hay como que problemas de dinero, de estatus sociales. Ay, pero te extraña ser divino, estar de copas, ¿sí? Esta persona, a pesar de que... Puede ser que tenga temas económicos pendientes, pero a pesar de eso, mira como la nostalgia que tiene sobre los tiempos vividos o lo que quiere vivir contigo. O se trata de alguien de la infancia, ¿sí? Alguien que no olvida nunca los tiempos vividos contigo. Bien. Ok. ¿Qué debe aprender mi ser divino de todo esto? Hay algo que tienes que aprender de esa torre, de ese 10 de espadas, de esta lucha con un rey o reina de espadas, con una persona tan difícil, con un rival tan difícil de vencer. ¿Qué es lo que mi ser divino debe aprender de esto? Porque en la medida en que tú aprendas la lección, las cuestiones siguen su ritmo y fluyen de otra forma, ¿sí? Voy a preguntar eso, por favor. ¿Qué debe aprender mi ser divino? Ah, bueno. Ah, bueno. Nueve de Pentáculo. Madre mía, ser divino. Hoy el tarot está para tirarte las orejas. Quiero que observes esta carta. ¿Qué ves? ¿Ves una mujer? Mujer o hombre. No importa el género, ¿sí? Lo que importa es la energía. Es una persona. El nueve de oros, yo le digo siempre la soltera codiciada o la divorciada feliz. O aquella persona que sea en la condición que sea, se encuentra dichosa y feliz y agradecida. Y yo te dije, la pregunta fue, ¿qué debes aprender? Debes aprender a disfrutar y agradecer lo que sea y la circunstancia que tengas. Esta persona agradece y está feliz. Eso es lo que tú tienes que aprender con esta cuestión. Tienes que aprender a agradecer. Es lo que yo les digo cuando comienzo la lectura. Agradezcan por lo bueno y por lo malo. Acá hay una circunstancia dolorosa. Yo no te dije que no. Te dije que sí. Te dije que hay una torre que celebrabas de principio y que hay algo que te proyectas que como que no se da y que se hace lento. Sí, se hace muy lento, pero eso te hace a ti elevarte, renacer, redescubrirte. Sí, ser divino. Esta persona que tiene un 10 de copas, tiene un emperador y tienen 6 de copas, es una persona que tiene mucha nostalgia y quisiera tener algo contigo. Si es tu pareja actual, si tienes una pareja actual, hay amor en esa persona. Hay un amor muy bonito. Bueno, solamente el tema es que no lo sabe manejar, no sabe manejar ese amor, ¿sí? Ahora, cuando yo pregunto qué debes aprender tú, aprende a ser independiente. Busca ser independiente emocionalmente y económicamente también. Busca, lucha. Lucha por eso porque quizás sea justamente lo que estás necesitando en este momento. ¿Qué más debe aprender de ser divino? Lo vas a lograr, ¿sí? Porque tienes la fuerza y tienes el coraje. Así que sea lo que sea que tienes que tomar decisiones, lo vas a hacer. ¿Qué más debe aprender, mi ser divino? El hierofante. El hierofante, miren, es la niña que está descubriendo nuevas sabidurías. ¿Te acuerdas que te dije que vas a tomar como nuevas ideas en tu vida? Así es como que tú te apartas. El hierofante es una energía de una persona que se direcciona a encontrar su yo, su ser divino. Tienes que aprender a tomarte tu tiempo, a no acelerarte, a tomar tu tiempo y disfrutar tus soledades. Y esa es la circunstancia que tienes. Y a disfrutar tus tiempos, tus pasiones. Descubrir tus reales pasiones, ser divino. No hablo acá de nuevo amor. Acá no aparece un nuevo amor. No aparece, pero sí aparecen nuevas sabidurías. Eso sí. Eso aparece. Un consejo, por favor. Un consejo. Vamos a buscar en el tarot un consejo a ver qué nos dice. Un consejo para mi ser divino, por favor. Un consejo. Un consejo. Reina de oros y rey de oros. Madre mía, ¿eh? ¿Te acuerdas que te dije que vas a brillar, que vas a poder, que vas a salir de un conflicto, de una circunstancia dolorosa con este valor? A pesar de los obstáculos, vas a florecer, vas a iluminarte, vas a renacer. Bueno, estas cartas son lo mismo. Se dice exactamente lo mismo. Rey de pentáculos y reina. Mira cómo brilla. Mira cómo se reestructura. Este tarot me encanta. El consejo, o sea, es levántate ser divino. Eres un ser divino con muchísimo potencial. Todo aquello que tú quieras manifestar, porque los oros hablan de la elemento tierra. Y el elemento tierra a veces es lento. Es verdad que probablemente sea lento. Yo ya te había dicho que era lento por esto. El avance es lento. Te dije porque justamente el carro venía en un carapol. El avance es lento. Y las oros son energías lentas. Ahora, este oro viene en caballo. Es un caballo de fantasía. La cuestión aquí es que el avance se va a dar en la medida en que tú tienes la paciencia necesaria para reconstruir lo que ya no está o lo que no debería estar. ¿Te acuerdas cuando hablé del haz de pentáculo? Que dije que hay como un recomenzar, como una plantita que se comienza a regar. No estoy diciendo que hay un nuevo amor, ¿eh? Estoy diciendo que es momento de cultivarte tú como ser divino. Voy a hacer una síntesis. Una síntesis. ¿Qué significa? Significa que a veces te va a hablar del mismo tema o a veces te va a saltar para otro lado, totalmente diferente a la lectura, pero que siempre te va a proporcionar elementos para que reflexiones, te cuestiones y puedas sacar tus propias conclusiones, ¿sí? Por favor, ser divino, no te olvides de seguirme en Instagram porque hago sorteos de lecturas conmigo mensuales. En este momento no estoy pudiendo, pero siempre lo hago. Te dejo en la casillita de descripción. Y también sígueme en mi otro canal, ¿sí? Para un medio atemporal. Va, todavía no sentía, y sigo sin sentirlo, ¿eh? ¿Por qué te digo esto? Porque la primera energía que salga es la que va a direccionar esa síntesis. Es una síntesis muy rápida. Nuevamente, el coraje, el valor, la fuerza. Tú vas a tener iniciativa a ser divino, como vas a estar muy visionario, muy visionaria en cuanto a lo que tú estás buscando en la vida. Es como que vas a adelantarte un paso adelante. Vas a darte un paso adelante. Te lo estoy diciendo, un paso adelante en el nueve de oro, ¿sí? En esas circunstancias económicas que quieres alcanzar o en esa independencia. ¡Guau, ser divino! El diez de copas. ¡Guau, guau, guau, guau! Me paré aquí. Esto es... Es como que te fortaleces tu valía, ¿sí? Es como que te dice el universo, trabaja en ti, enfócate en ti, enfócate en lo que quieres, luego suéltalo, porque el universo está pronto para traértelo. Solamente trabaja en tu vibración, ¿sí? Solamente trabaja en que tú puedas estar iluminado, que puedas estar vibrando en lo correcto, en lo moral, en lo bonito, en el amor, que puedas mirar las cosas, las circunstancias feas o oscuras en este momento, pero los veas desde la valentía, ¿sí? Es muy bonito. Trabaja en tu vibración, ser divino, para que esté siempre como un jardín florido, ¿sí? Como un jardín florido y bonito. Y ahí es cuando la riqueza material, la espiritual y el amor, eso que tanto deseas, se va a materializar. Diez de copas, ser divino. Diez de copas. El fin de una etapa complicada llega. Hay un reencuentro con una persona del pasado, un reencuentro de alguien que no ves hace mucho tiempo atrás. Hay un reencuentro y ese reencuentro siento personas que se abrazan, inclusive que se besan, ¿eh? Hay personas acá que reina, reina, reina y la luna. Aquí hay algo que hay como un reencuentro. Puedes ser amigas o familia, ¿sí? Hay como un reencuentro que se van a contar, se van a revelar cosas que no tenías ni idea ni soñabas en tu vida, ¿eh? Es una cosa que hay como dos personas que se revelan secretos. Se autoconfiesan, se autorrevelan. Y eso va desde el amor, sí, va desde el rey de copas. A ti eso te va a dar coraje. Es como una confesión que te da coraje, te agarra fuerza, te motiva. Es lo que te dije hoy. Y ahí vas a comenzar a celebrar. Puede ser una comunicación que estás esperando de trabajo, de familia, pero esa comunicación viene desde la vibración del amor. Por eso es que celebra, por eso es que la tomas como buena energía. La torre, la proyección y el agotamiento. Clarifícame eso nuevamente la reina de espadas. Aquí tienes que comunicarte con alguien, ¿sí? Con alguien, aquí tenemos que terminar este problema. Acá debes comunicarte con esta persona que comenté las características. Si te olvidaste, por favor, vuelve al video donde te hablé de la reina o el rey de espadas. Aquí lo que el consejo que te daría yo, y sí, el consejo que te daría yo, el emperador, el carro, para avanzar en esto, en estas circunstancias que te agotan, puede ser laborales, puede ser una persona que te ha traicionado porque la torre está en la otra, pero no está en tu energía. Es una persona que, puede ser una persona que cambia de parecer todo el tiempo, o que cambia de idea todo el tiempo, y eso te tiene agotado o agotada. Para que eso no vuelva a pasar, tú te tienes que empoderar. El emperador, ya te lo había dicho, independizarte por tus propios medios, amarte, reina de copas, y avanzar por tu lado. Si lo haces, esa persona que está tan fría y tan, va a volver. Es como, es como, ay, no me sale porque no tengo esa energía dentro de mi corazón, pero es como, es como un tipo venganza, que esta persona tan helada, tan, tan, tan intransigente, cuando te ve a brillar y avanzar hacia tu vibración, hacia tu amor propio, tu autoconocimiento, esa persona te va a volver loco o loca. Sí, esta reina de espada que fue, digamos que, la causa de tus obstáculos en esta lectura. Muy bien, Sardivino, iba a ser más cosas, pero ya el tiempo se agotó. Espero que te haya gustado esta lectura, que te sirva de reflexión, que te sirva de motivación para cuestionarte o para tomar decisiones, porque esa es la intención del canal Taromedium Macarena o Taromedium Atemporal. Ahora sí, namasté para ti. ¡Gracias!